Para este ejemplo tomaremos una máquina de 17 kVA. Para calcular la corriente de fase es muy fácil pensar que una máquina trifásica son realmente tres máquinas monofásicas con su tensión desfasada a 120 grados. Entonces calcular la corriente de fase es muy fácil. La corriente de fase es un tercio de la potencia total de la máquina dividido el voltaje. Es decir, 17000 dividido el 3 corresponde a la potencia de una fase dividido 120 voltios que es el voltaje de cada fase. Me da 47.2 amperios. Como veremos entonces necesitamos generar una delta y cada fase entonces está formada por el paralelo de dos bobinas. Normalmente los alternadores tienen 12 hilos. Esas dos bobinas aportan las 47.2 amperios. Es decir, que cada bobina de ese alternador de 17 será de 23.6 amperios cada una como máximo. Y eso por supuesto determina el calibre con el que está hecha la bobina. Bueno, para obtener un voltaje de 120 voltios o 130 voltios está la conexión en paralelo. Finalmente las tres bobinas se unen de esta forma formando una delta, uniendo los puntos que significan los principios de devanado. Ok, si ustedes miran bien aquí hay seis bobinas. Cada uno con dos cables son 12 hilos. Dos bobinas en paralelo con alambre delgado se comportan como una bobina de alambre más grueso. En este caso una sola de 47 amperios. Por esto podemos pensar en esta equivalencia. Ahora utilizamos un truco matemático y es convertirlo a vectores. Miremos los dos vectores de arriba que significan las dos bobinas de arriba. Y si los sumamos nos da el vector de color verde. Finalmente este vector de color verde se puede sumar con las bobinas de abajo. Y sumar es en corriente, es decir, en paralelo, no en serie. Esto es 47 más 47 es una bobina grande y equivalente de 96.4 amperios. Finalmente quedaría el alternador así, dándonos 96.4 amperios con fase de neutro. Cabe anotar que queda una conexión de punto flotante que no va a ninguna parte, que es la interconexión de los puntos 1, 6, 7 y 12 que pertenecen a cuatro de las bobinas. Esta no se usa, pero es necesario hacerla para que queden en serie y hagamos la suma de vectores de las bobinas de arriba. Bueno y finalmente, ¿de qué potencia quedó la máquina? Pues de corriente por voltaje, 96.4 por 120 son 11.5 kVA. Haciendo la división con la potencia del alternador, es decir, utilizaríamos el 68% de la potencia posible del alternador. Esto no significa que el alternador pierda, sino que no puede dar su 100%. Obviamente el motor va a trabajar más descansado. En esta reconexión es lo mejor, hubiera sido comprar un alternador monofásico de primera mano. Pero definitivamente hay cosas que tocan hacer. Así que daría la conexión total del alternador. Y podemos hacer un truco para hacer que el AVR crea que está generando 220 voltios. Y es utilizar un transformador de relación 2 a 1 para llegar al sensing del AVR.